A continuación, Sinfonoticias, el noticiero estelar del diario digital El Reportero HL, desde Tegucigalpa, Honduras, con el periodista Alex Espinar. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal amigos? Es un gusto saludarles nuevamente en una nueva emisión de Sinfonoticias, la emisión estelar de noticias del diario digital El Reportero Honduras, el diario digital que se encuentra entre los pioneros del periodismo digital en Honduras, así que estamos preparados, soy el periodista Alex Espinar, ya tenemos preparada nuestra agenda de noticias para compartirla con cada uno de ustedes este día y bueno, hoy nuevamente estamos dándole seguimiento, dándole seguimiento a este fenómeno meteorológico el huracán Beryl que ya ha pasado por Jamaica y se dirige ahora, se dirige a suelo mexicano todavía está en el Atlántico y podría degradarse según las autoridades de Senaos, podría degradarse en las próximas horas a categoría 3, tenemos entendido, así que esté pendiente de las noticias porque le vamos a ofrecer los boletines meteorológicos y todo un compendio de información relacionada con el huracán Beryl, le vamos a dejar debidamente informado con respecto a este tema que nos ocupa desde que ha iniciado este huracán y tratamos de brindarle la información verificada para que usted esté al tanto de el avance de este meteoro, así que saludamos a los amigos que ya se están conectando a cada una de las redes sociales en las cuales estamos en vivo en este momento, recuerde que estamos en de forma simultánea, multiplataformas, el reportero Honduras en este momento, agradecemos a usted por permitirnos llegar con las noticias a esta hora de la noche, miren hoy ha generado polémica también declaraciones del director de Condepor, Mario Moncada, que se ha referido al tema de los políticos, cuando llegan a hacer política a las comunidades, le ha recomendado a la gente que reciban a los políticos de determinado partido, que lo reciban con machete óyame, eso no se hace señores, pero bueno, que sea él y las reacciones de dirigentes del Partido Liberal quien pues muestren sus reacciones con respecto a ese tema, pero sin más nos vamos a ir con las imágenes de este huracán, donde se encuentra en este momento el huracán Beryl, son datos que le vamos a ofrecer de Voz de América en esta alianza del reportero Honduras con Voz de América, el huracán Beryl azotaba el miércoles por la tarde Jamaica con fuertes vientos y lluvia después de arrancar árboles y techos y destruir granjas en las islas más pequeñas del Caribe durante los últimos dos días. La cifra de muertos por el poderoso huracán de categoría 4 aumentó a al menos 9, pero se espera que la cifra ascienda más a medida que las comunicaciones vuelvan a funcionar en las islas empapadas y dañadas por inundaciones y los vientos. Todo está destruido, no hay nada más en Palm Island, dijo Kathy Rosiak, directora general del Palm Island Resort en San Vicente y las Granadinas, una de las zonas más afectadas del Caribe Oriental. Necesitamos ayuda para todos, dijo en una breve llamada telefónica. La pérdida de vidas y los daños causados por Beryl subrayan las consecuencias de un océano atlántico más cálido, que los científicos citan como una señal reveladora de un cambio climático causado por el hombre que alimenta un clima extremo que confunde la experiencia pasada. Es una ferocidad que tiene ahorita el océano atlántico terrible. Aunque el ojo del huracán no pasaba directamente sobre Jamaica, sino algo al sur de la isla. La población se preparaba para cortes de electricidad, según un funcionario de la compañía eléctrica, con carreteras cerca de la costa ya arrasadas, mientras seguía cayendo la lluvia constante y los vientos se intensificaban en la capital. En Kingston, la capital, los ansiosos automovilistas hicieron colas en las gasolinerías, mientras otros se abastecían de suministros esenciales. Es imperativo que mantengamos la calma, dijo el primer ministro Andrew Holness, en un discurso nacional el martes por la noche. Ahora no es momento de entrar en pánico. El miércoles, los residentes parecieron atender su llamado. La gente está preocupada, siempre comprando y comprando cosas, dijo André, vendedor de una tienda local sin dar su nombre completo. A media tarde del miércoles, el ojo del huracán bien definido se encontraba a unos 100 kilómetros al sureste de Kingston, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, aunque sus anillos exteriores ya azotaban gran parte de la isla con una población de casi 3 millones. Beril tiene vientos máximos sostenidos de 225 kilómetros por hora. Se espera que la fuerza de los vientos se debilite un poco en los próximos uno o dos días, según el Centro Nacional de Huracanes, aunque advirtió que Beril permanecerá en o cerca de la fuerza de un huracán mayor a medida que avanza hacia las islas Caimán. Se esperan inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra provocados por fuertes lluvias que amenazan la vida en gran parte de Jamaica y el sur de Haití hasta hoy, dijo el Centro Nacional de Huracanes, y pronosticó vientos peligrosos y marejadas ciclónicas en las islas Caimán hasta las primeras horas del jueves. El centro añadió que estaba vigente una advertencia de huracán para Jamaica, las islas Caimán, así como la costa oriental de la península de Yucatán en México, incluido Cancún. Así que alerta a los amigos, a los hermanos mexicanos ahí en la península de Yucatán, pendientes porque eso es un hecho que se dirige hacia tierra azteca, el huracán Beril. Esperemos que el segundo impacto en México ya esté debilitado este huracán. Más allá del impacto a corto plazo en Jamaica y Haití, el Centro Nacional de Huracanes advirtió que Beril probablemente tocará tierra en la península de Yucatán el jueves por la noche. En Cancún, las autoridades dijeron que los suministros de tablas de madera utilizadas para proteger puertas y ventanas estaban disminuyendo mientras los lugareños y turistas se preparaban para la llegada del huracán. Miren, esto es lo que está sucediendo en este momento en que en México pues están a la espera de este huracán. Al menos está dando tiempo para que tomen las previsiones del caso, para que se preparen ante este huracán que bueno, continúa en una categoría con potencia en este momento. Bueno, vamos a ir con información de Voz de América. Tenemos información desde Guatemala con Eugenia Sagastume de Voz de América. ¿Cuál es el ambiente ahí en Guatemala? En este momento, ¿qué previsiones están tomando las autoridades de Guatemala ante el paso del huracán Beril? Pues aparentemente no hay peligro tanto en Honduras como en Guatemala, pero sí se está pronosticando lluvias. Vamos entonces con Eugenia Sagastume de Voz de América desde Guatemala. Aunque no tendrá un impacto directo, Guatemala ya está en alerta ante el acercamiento del huracán Beril. La probabilidad de la trayectoria de este huracán es hacia el norte de Belice y México. Por el momento no se espera que la trayectoria directa sea hacia el territorio nacional. Sin embargo, sí podría tener algunos efectos como el incremento de lluvias. Normalmente los huracanes que toman esta trayectoria no representan un peligro directo para el territorio nacional. Lo que sí les puedo decir es que pudiera favorecer el ingreso de humedad en el territorio nacional. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres activó la alerta naranja. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional coordina acciones de prevención y respuesta estratégica que garanticen una atención digna a las personas que puedan ser afectadas por el huracán. Equipos de respuesta inmediata y equipos de intervención estratégica se encuentran en apresto para la respuesta táctica que sea necesaria. Más de 1.800 puntos están previstos como posibles albergues. Socorristas se han desplazado a los departamentos del norte del país donde se espera un incremento de lluvias. Mientras, se monitorea el desplazamiento del ciclón de categoría 4 que ha dejado por lo menos 7 muertos en el Caribe. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Bueno, muchas gracias a Eugenia Sagastume de Voz de América en esta alianza con el reportero Honduras informándonos desde Guatemala cuáles son las acciones que están tomando las autoridades de ese país ante la cercanía del huracán Beryl, ¿verdad? Ahora nos vamos a ir con José Pernalete, siempre de Voz de América, quien nos informa desde Miami sobre lo que ha dejado a su paso el huracán Beryl en este momento. José Pernalete, de Voz de América. La devastación producida por el huracán Beryl en Granada es una huella profunda de la fuerza de la naturaleza. Ver este nivel de destrucción es casi como un armagedón, daño o destrucción casi total de todos los edificios, ya sean edificios públicos, casas u otras instalaciones privadas. Completa devastación y destrucción de la agricultura. Jamaica ha evacuado las áreas cercanas a la costa. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos asocia a este huracán con fuertes lluvias que podrían provocar debilitamiento de los suelos a causa de la saturación por el agua en áreas vulnerables de la isla. Lo que traerá múltiples peligros que amenazan la vida, vientos devastadores, marejadas ciclónicas que amenazan la vida, así como inundaciones repentinas que son amenazas debido a fuertes y lluvias. Beryl sigue siendo un huracán muy poderoso de categoría 4. Las autoridades ordenaron un toque de queda y declararon a Jamaica como una zona de desastre para atender emergencias. Las fuerzas de seguridad han desarrollado planes estratégicos para contrarrestar cualquier amenaza potencial de saqueo o cualquier otro crimen oportunista durante este periodo. Los modelos de proyección destacan la trayectoria de Beryl con impacto a partir de este jueves en la noche en la península de Yucatán, en México, con fuerza degradada pero aún peligroso. José Pernalete, Voz de América, Miami. Bueno, muchas gracias a José Pernalete de Voz de América informándonos desde Miami en esta alianza de Voz de América con el reportero Honduras. Ahora les vamos a presentar el boletín que ha emitido hace unas horas el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. En este momento lo estamos cargando para ofrecer a ustedes el contenido de este boletín meteorológico que ha publicado el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos aquí en Honduras. El huracán Beryl continúa perdiendo fuerza y se degrada a categoría 3 sobre Jamaica. La Secretaría de Estado en los despachos de gestión de riesgos y contingencias nacionales, COPECO, a través del Centro de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y Sísmicos Senaos, informa a la población hondureña que, de acuerdo con la última actualización de ubicación del ojo del huracán Beryl, el mismo se encuentra aproximadamente a 670 kilómetros al este noreste del Cabo de Gracias a Dios, Honduras y sobre Jamaica. El meteoro ha continuado disminuyendo sus vientos máximos sostenidos y ahora son de 208 kilómetros por hora y se ha degradado a categoría 3 en la escala de Zafir Simpson. Mantiene su velocidad de desplazamiento y lo hace a 32 kilómetros por hora, siempre en dirección al oeste-noroeste. El huracán este jueves, en horas medias del día, se degradaría a categoría 2 al suroeste de las Islas Caimán, mientras que para el viernes, en horas de la mañana, se encontraría al este en la cercanía de la península de Yucatán en México, continuando su degradación a tormenta tropical. Beryl iniciará su influencia sobre el territorio nacional desde el mediodía de jueves, produciendo precipitaciones moderadas a fuertes con tormentas eléctricas en el paraíso, Choluteca, Valle, La Paz, el sur de Francisco Morazán y áreas de Olancho y Gracias a Dios. Sobre los demás departamentos se esperan precipitaciones débiles a ocasionales moderadas hasta el próximo viernes. Se advierte de alto oleaje en el litoral Caribe. El miércoles, de 3 a 7 pies en los bancos de pesca de Gracias a Dios. El jueves, de 3 a 7 pies en las Islas de la Bahía y de 2 a 6 pies en Islas de la Bahía y el Golfo de Honduras, donde la Dirección General de la Marina Mercante ya activó los protocolos de alerta en las capitanías del puerto con la restricción de la salida de embarcaciones que se dirigen a faenar a los bancos de pesca en el océano Atlántico. Es lo que da a conocer en este boletín, el último boletín que ha emitido el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, COPECO, aquí en Honduras. Escuchemos lo que dice Francisco Arginal de SENAOS sobre, siempre, sobre el huracán Beryl ya para culminar con este tema. El huracán Beryl ahorita se encuentra ya pasando sobre la isla de Jamaica, siempre con un huracán categoría 4. Se espera que en las próximas horas se debilite a categoría 3 y que siga su trayectoria en dirección hacia la península de Yucatán. Este ciclón, como pueden ver aquí, va a hacer una trayectoria hacia Quintana Roo, en México, y justamente mañana, cuando ya se encuentre al sur de las islas de Caimán, es que nos van a estar produciendo lluvias y chubascos en la zona norte principalmente y por la tarde vamos a tener chubascos y actividad eléctrica, sobre todo en los departamentos del oriente, del centro y del sur, debido a la interacción de las bandas nubosas de Beryl con la entrada de humedad del paseo. Una vez que pase hacia el Golfo de México, pues las lluvias se van a concentrar, sobre todo ya a partir del viernes, en la zona centro, sur, oriente y occidente. Bueno, era Francisco Argeñal, el director de CENAOS, aquí en Honduras, dando un panorama más amplio sobre la trayectoria del huracán Beryl. Bueno, y vamos a continuar rápidamente aquí en Sinfonoticias. Este día circuló un video a través de las redes sociales del director de Condepor, aquí en Honduras, Mario Moncada, donde se refiere al tema político y quizá por algún error o alguna precipitación en sus declaraciones, pues virtió palabras muy sensibles. Para la opinión pública, en las que prácticamente está aconsejando o recomendando a la población de cuatro comunidades, según lo que menciona él ahí en la entrevista. Y él ahí pues le recomienda a los pobladores que reciban a los políticos del Partido Liberal a punta de machete. Bueno, pero mejor que lo diga él, porque esas son las palabras exactas. A veces quizá uno no se dé a entender mucho, pero mejor que lo diga él. Y escuchemos ahí también a Nayib Bueso, quien es dirigente del Partido Liberal, diputado del Partido Liberal, reaccionando también a esas declaraciones bastante, bastante polémicas. El huracán Berril ahorita se encuentra ya pasando sobre la isla de Jamaica, siempre con un huracán categoría 4. Coordinadores de los colectivos, los habitantes de estas cuatro aldeas, cuando los políticos que representen a esa bandera rojo, blanco, rojo, lleguen a sus aldeas a pedir el voto, lo que tienen que tener en manos es un guarizama, para pegarles una cachimbiada a cada uno de ellos, los jóvenes sobre todo. Qué penoso escuchar las declaraciones de este señor Moncada, Mario, Mario Moncada, al expresar ese tipo de frases, incitando al odio, cosas que la verdad como políticos no deberíamos de hacer. Hay que incitar para ir a las urnas a la gente a votar en el próximo proceso electoral. Eso es lo que deberíamos de hacer como políticos. Y esa bandera rojo, blanco, rojo, señor, de la cual usted habla, es la que le ha dado las grandes transformaciones sociales a este país. Esa bandera rojo, blanco, rojo merece respeto, porque es el primer instituto político creado en este país, 133 años de historia. Le ha dado muchos presidentes, muchos alcaldes y muchos diputados de este país. Y esa bandera rojo, blanco, rojo, muchos la utilizaron en la elección pasada para que ustedes hoy estudien en el poder. Así que le pido más respeto para el Partido Liberal, para su militancia y deje de estar llamando al odio. Yo entiendo que están desesperados, yo entiendo que están frustrados porque van fuera del poder. Así que sería bueno a este señor pues hacerle un llamamiento más fuerte y que el pueblo hondureño conozca a los que incitan ellos, que solo es odio, odio y odio. Y así no se ganan las elecciones. Bueno, miren, ahí está esa, ya se metió a líos Mario Moncada con esas declaraciones. Miren, a veces no hay que hacer acelerado cuando se da declaraciones. Antes de vertir declaraciones hay que analizarlas. Porque Mario Moncada hoy es director de una institución por parte del partido en el gobierno. Y el gobierno, el Partido Libre, se formó de gente que iba del Partido Liberal. O sea, está hablando prácticamente del partido del cual se formó el Partido Libertad y Refundación. Pero bueno, que es de donde está comiendo ahora prácticamente Mario Moncada. Eso es delicado. Hay que, pero bueno, cada quien, verdad, se somete a sus propias declaraciones, a sus propias palabras. Vamos a continuar con las noticias aquí en el reportero Honduras. Luego que un equipo de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones ejecutara efectivas técnicas de investigación, se logró individualizar, ubicar y capturar al sexto supuesto responsable del asesinato de cinco ciudadanos. La efectiva labor policial la llevó a cabo un equipo de investigadores del Departamento de Delitos contra la Vida de la Dirección Policial de Investigaciones en el barrio La Granja de Tegucigalpa. El arrestado de 19 años es originario y residente en un sector de la capital a quien se le conoce en el mundo criminal como La Mosca. A este individuo se le ejecutó una orden judicial emitida por el Juzgado de Letras de Tegucigalpa en fecha 2 de julio de 2024, por suponerlo responsable de los delitos de asesinato y asociación para delinquir en perjuicio de Roger Alberto Coleman Kenneth, también Kenneth Gabriel Cruz Banegas, Alejandro Enrique Aceituno, Elvin Josías Izaguirre, Annie Rachel Villatoro y otros derechos fundamentales de los ciudadanos. Según las investigaciones, el pasado 23 de junio de 2024, luego que cinco jóvenes salieran en un vehículo automotor hacia la aldea La Cañada de Tegucigalpa. Horas más tarde fueron raptados por, o fueron reportados como desaparecidos. Bueno, eso es entonces relacionado con las capturas de las últimas horas. Continuamos con más noticias en Sinfonoticias en el reportero Honduras. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Regional de Olancho, llevó a cabo una medida neutralizadora en la zona núcleo del Parque Nacional Sierra de Agalta, con el objetivo de preservar el ecosistema y garantizar la conservación de áreas protegidas. Entre las acciones neutralizadoras realizadas por el equipo técnico del programa Andrés Tamayo, asignado a la Fiscalía Regional de Olancho, se hizo el desalojo de pobladores, inhabilitación de carretera y destrucción de materiales e infraestructura en la zona núcleo del Parque Nacional Sierra de Agalta, ubicado en dulce nombre de Culmí. En total fueron destruidas 11 viviendas, tres kilómetros de cerco y una carretera inhabilitada. Así mismo, se decomisó una motosierra, cuatro armas de fuego tipo escopeta y 33 cartuchos para escopeta calibre 12 y 22. De acuerdo con las investigaciones hechas por el equipo técnico, con el apoyo jurídico de fiscales, el daño ambiental realizado en la sierra de Agalta es grande, a raíz de que se construyeron viviendas en la zona núcleo, dando paso a la apertura de carreteras, labores que provocaron la destrucción del parque. Y ahora nos vamos al campo internacional. El presidente estadounidense Joe Biden prometió el miércoles que seguirá buscando su reelección, rechazando así la creciente presión procedente del Partido Demócrata para que se retire de la contienda después de una desastrosa actuación en el debate presidencial de la semana pasada. Me voy a postular, soy el líder del Partido Demócrata. Nadie me va a sacar, dijo Biden, de acuerdo con un colaborador de alto rango que publicó su declaración en la red social X. Al mandatario no se le vio con buen desempeño frente a su rival republicano Donald Trump. Esto planteó dudas sobre su estado y preparación. Biden y la vicepresidenta Kamala Harris aparecieron por sorpresa en una llamada del Comité Nacional Demócrata de acuerdo con tres personas familiarizadas con el tema y a quienes se les dio el anonimato para que brindaran detalles sobre la conversación privada. Y ahora nos trasladamos a otro sector de, bueno, precisamente a Nicaragua, precisamente aquí cerca de Honduras. Al menos 16 enormes estructuras metálicas conocidos como árboles de la vida, símbolos de poder de la vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo, fueron colocados en Managua y otros puntos de ese país centroamericano, informaron las autoridades en un comunicado. La reinstalación de los árboles metálicos tuvo lugar después de que fueron derribados en las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega en el año 2018 y algunos incendiados y solo quedaron en pie algunos protegidos por las fuerzas policiales. El gobierno nicaragüense dijo que los árboles metálicos serían instalados en vísperas del 45 aniversario de la Revolución Sandinista, que se celebra el 19 de julio. Pero más allá de eso, ¿qué representan los llamados árboles de la vida y por qué se dice que tienen un simbolismo del poder de la vicepresidente Rosario Murillo? Todo se inició en 2013 y fueron colocados inicialmente en lugares emblemáticos en la capital por órdenes de Rosario Murillo, quien se desempeña desde el año 2017 como vicepresidenta de Nicaragua. El motivo por el cual se colocaron inicialmente fue para conmemorar el 34 aniversario de la Revolución Sandinista, pero luego se dijo que serían desalojados o dejados de forma permanente para embellecer Managua e iluminarla. Los árboles de metal, según la vicepresidenta Murillo, representan la vida, pero también la esperanza y la fe de la población nicaragüense. Pero hay nicaragüenses que dicen que es brujería eso. Muchos nicaragüenses por eso los han votado, dicen, porque dicen que es brujería. Pero bueno, esas son expresiones que se manejan allá entre la población nicaragüense que adversa actualmente el gobierno de Daniel Ortega. Nos vamos ahora a México con los efectos de las lluvias. Tres policías murieron mientras revisaban las afectaciones causadas por la fuerte lluvia durante el fin de semana en Veracruz, en el Golfo de México, informaron las autoridades del Estado. Otro agente que viajaba en el mismo vehículo continúa desaparecido. Los agentes de la Policía Municipal de la localidad de Tepetlán, un pueblo situado en una zona serrana a unos 70 kilómetros de la costa, realizaban un patrullaje el domingo por la noche, poco antes de la llegada de la tormenta tropical Cris a la costa de Veracruz. Son parte de las informaciones que se manejan en este momento con relación a las lluvias. Bueno, miren, mañana inician ya los cuartos de final de la Copa América. Colombia se fue con la sensación de que pudo ganarlo. Y Brasil tendrá que cruzarse con un clásico rival sin su máxima figura. Tal fue el saldo que dejó empate 1 a 1 entre Colombia y Brasil, que cerró el martes la fase de grupos de la Copa América. El resultado dejó a Colombia en primer lugar del Grupo D y condenó a la canarinha a una cita contra Uruguay, un partido para alquilar balcones, dice, en los cuartos de final. El seleccionador brasileño Dorival Jr. afrontará el desafío sin Vinicio Jr., quien purgará una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas. Daniel Muñoz facturó el gol de Colombia en el segundo minuto de tiempo añadido del primer tiempo. Tras desbordar por el costado derecho, el lateral fusiló al arquero Alison Becker para establecer la igualdad que estiró a 26 partidos el invicto de su selección. Bueno, son parte relacionada con la Copa América. Mañana les vamos a ofrecer más detalles con respecto a la Copa América. Así que nos vamos por hoy. Agradecemos a ustedes la sintonía. Recuerde que usted puede encontrar más noticias en el diario digital El Reportero HN.com y también más información en retransmisión en El Reportero HN Radio.net En las redes sociales nos encuentra como El Reportero HN. Así que le esperamos el día de mañana cuando le tendremos un amplio resumen también de las últimas noticias tanto aquí en Honduras como también a nivel internacional y las incidencias del huracán Beryl. Así que nos vamos. Pásenla bien. Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!